¡Suscríbete al canal! Pondremos nuestra mirada en él, no para enamorarse, sino para disfrutar y deleitarse de su fútbol. Lleva ya nueve goles gracias a su gran olfato de gol, pero en parte gracias también a su equipo, que ha sabido explotar su potencial goleador. ¡Veamos en las pantallas el once inicial que va a saltar al terreno del juego! 3-4-3 en la apuesta del técnico para el partido de hoy. Un sistema poco común, aunque en Italia lo utilizan bastante. Se considera un once ofensivo, aunque esto depende de la actitud de los interiores. ¡Escuchamos el pitido inicial! ¡Por fin! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Cojo peligro, peligro, peligro! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! ¡Y que lo digas, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante! ¡Qué me dices de eso, Paquito! ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Abre el marcador con este tanto! ¡1-0! ¡Aguanta el balón arriba mientras llegan refuerzos! ¡A ver quién remata el centro en el área! ¡Detiene el portero! ¡Bueno, al menos ha enmendado su error, González! ¡Hombre, era lo menos que podía hacer porque la había liado, pero bien! ¡Hombre, era lo menos que podía hacer porque la había liado, González! ¡Fuera de juego el fútbol! ¡Pita el árbitro e indica fuera de juego! ¡Escuchemos la voz de la sabiduría en la banda! ¡Habla Antonio Ruiz! Sí, sí, ha acertado. Buen trabajo del juez de línea. No era fácil y era una buena oportunidad. ¡No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio! ¡Se acerca peligrosamente! ¡No logran mantener la bola! ¡No logran mantener la bola! ¡La bombean al espacio! ¡Oportunidad para centrar! ¡Pase peligroso! ¡Esa intercepción ha estado muy bien! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Buena bola! ¡Ha visto el hueco a las mil maravillas! ¡Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco! ¡Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final! Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. ¿Qué me dices de eso, Paquito? ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Segundo gol del partido y segundo del equipo! ¡Dos arriba en el marcador! ¡Allá va con ganas de comerse al rival! ¡La pelota queda libre y la pierden! ¡Pase con mucho peligro! ¡Chuta puerta! ¡Rechaza al guardameta! ¡El guardameta rebe con el balón y evita definitivamente el peligro! ¡La parada ha sido espectacular! ¡Sí, señor! ¡Tan estética como efectiva! ¡Va envenenada! ¡Y el portero la detiene siempre! ¡Atención que lo tiene hecho! ¡Buena parada del meta! ¡Menos mal porque se le iba a echar el equipo encima! ¡Hombre, es que había tenido un fallo pero bien gordo! ¡Hay ganas de remontada! ¡Puede haber segundo remate! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡Han marcado por CanSino los rivales! ¡Estaban muy agobiados! ¡Y eso al final les ha pasado factura! ¡Han ejecutado muy bien la presión, Manolo! ¡Así que se merecen este gol! ¡Ay, por favor! ¡Pero cómo se ha dejado ganar la bola en esa posición! ¡La bronca que le espera a este no va a ser pequeña! ¡Este gol merece que le echemos otro vistazo! ¡Que sigue avanzando! ¡Vaya jugada individual que le está marcando el colega! ¡Saque de banda! ¡Luchando por robar el esférico y atacar! ¡Ataque cortado! ¡Buen pase filtrado! ¡Uy, qué cerquita ha estado el empate! No sé si van a tener muchas ocasiones como esta Era una oportunidad buenísima para igualar el marcador ¡Qué manera de perdonar! ¡Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear! ¡Se ha colado! ¡No me extraña que haya fallado en ese uno contra uno! ¡Tú le has visto la cara de miedo que tenía el colega! ¡Lleva un tembleque encima que ni los coches antiguos! El árbitro señala el final de la primera parte ¡Qué te ha parecido este jugador! ¡No ha estado mal en la primera parte! Buena primera parte Ha marcado y ha jugado bien Pero claro, el equipo pierde y eso al final es lo único que importa ¡Escuchamos el pitido inicial! ¡Por fin! El cuero se acerca en zona peligrosa ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digas, les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen, que queda muchísimo ¡Buena bola! ¡Ha visto el hueco a las mil maravillas! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles Y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco ¡Puede haber segundo remate! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Han marcado por Cancel ¡Uy, qué cerquita ha estado el empate! No sé si van a tener muchas ocasiones como esta ¡Era una oportunidad buenísima para... ¡Se ha colado! ¡Todo una segunda parte por delante! Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol ¡Logran quedarse con el cuero! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Balón a la espalda que puede crear problemas! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol y este gol pone el empate! ¡Ay, ha dicho, me la juego y mejor imposible! Ya ves, a veces hay que tirar de individualidades para desatascar un ataque Han intentado su jugada y les ha salido un buen gol Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio Y con este tanto nos ponemos 2-2 ¡Qué gran visión de juego! Le dio bien y pudo interceptar ¡Pueden tomar ventaja! ¡Madre mía! Y acaba en la red, menuda forma de levantarse después de verlo todo tan oscuro Desde la sala de control pasan una repetición del gol, ¡qué pase entre líneas! ¡Magnífico! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo, estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero y ¡pumba! Sacan de centro con 3-2 en el marcador ¡Oye, Ruiz! ¡Ay, no me ves ahí abajo! Sí, Manolo, qué bien lo ves, creo que habrá una sustitución, pero no me atrevo a decir quién va a entrar, ¿eh? Gracias, Antoñito Nadie consigue pararlo ¡Ojito que vuelve el peligro! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado, lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad Este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar Hay que saber cuándo cambia uno tácticamente y me da que ahora es el momento Sí, el entrenador confía en que les ayude a remontar el partido Gracias, Antoñito Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie ¡Chuto ahí! Gol, 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 gol Han marcado gol, Paco, lo importante que es la fe, el esfuerzo y la perseverancia Llevaban un rato Manolo presionando bien arriba al rival Y al final han conseguido colar un gol gracias a esa presión Aquí tenemos la repetición del gol Mira cómo recuperan ese balón presionando al rival sin dejar de respirar Gran acción el equipo y gran culminación de la jugada Aquí está el cambio Yo lo veía venir A este encuentro ya le queda un suspiro Y el resultado está más que decantado hacia un lado Lo único que nos queda por saber es el marcador final Algo se cuecen los banquillos Ruiz No sé qué tendrá el míster en la cabeza Pero de momento aquí hay varios jugadores calentando Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración El árbitro está atento El público, la afición, está entregado a sus futbolistas Paco ahora mismo solo piensan en la victoria El campo es un clamor Manolo Y con un apoyo así aumentan las posibilidades de llevarse el partido Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Qué bien, Santi Depoy recuperó la pelota Jun Gong Está buscando los apoyos Palón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Puede ser una gran oportunidad Eso va para adentro Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Vamos con la repetición del gol Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y poco, y boom ¡Vamos! 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 Está atravesando todo el campo Buscando la meta contraria Gol, 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 gol ¡Qué definición! ¡Qué golazo! Y otro gol más que sube en el tiempo es ¿cuánto, Paco? Mira que lo tienen ya hecho, pero aquí no afloja nadie hasta que no suene el pitido final La defensa no ha podido evitar ese golazo ¿Cuánto amplía el órbitro? Pues hoy vamos a tener 5 minutos de descuento No sé yo si ha contado bien, me parece un poquito exagerado ¡Gracias, Antoñito! Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Intenta el pase bombeado Termina el partido con un mal resultado para el equipo local A mí que me perdonen, pero el partido que hoy ha hecho esta gente atrás No hay por dónde pillarlo Su partido hoy ha sido creo que para enmarcar, Paco Para enmarcar su actuación Ha marcado un señor hat-trick y su equipo ha ganado Así que puede estar orgulloso El cuero se acerca en zona peligrosa ¡Cojo peligro, peligro, peligro! ¡Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata! Y que lo digas, les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen, que queda muchísimo ¡Buena bola! Ha visto el hueco a las mil maravillas Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles Y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco Esto se va de... Puede haber segundo remate ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Han marcado por... ¡Qué bien buscó el hueco! Balón en la espalda que puede crear... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Pueden tomar ventaja! ¡Madre mía! ¡Ah! Y acaba en la red ¡Menuda forma de levantarse después de verlo todo tan oscuro! ¡Nadie consigue pararlo! ¡Ojito que vuelve el peligro! Pues con este gol, la ventaja han ampliado los goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco Puede ser una gran oportunidad Este es su tercer gol en el partido, seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria Gol, 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 gol